Somos ríos de odio Disco rayado Somos la cara a ver de una cinta que nunca ha sonado Somos Palma viendo anochecer desde tu coche viejo Somos Barna, Valencia y Madrid después de un concierto Somos la torre y fero encendido en 14 de febrero Somos dos inmigrantes hablando en el...